¿Estás desilusionado con tu actual calzado de baloncesto? Sí, soy una misera. Prueba la nueva bota de baloncesto Adidas Equipment. ¡Esto no funciona! ¡Sale de película extranjera! ¡Gírala! ¿Ahora se ve mejor? ¡Hay una mancha en mi olor! Su interior desmontable es lavable y... Piel de tresopelo. ...de un color modificable para que haga juego con los colores del equipo. ¿Pero qué haces? ¡Vamos! La construcción ofrece un confort y sujeción... ...a tu generoso pecho. ¡Muévela así! Y es tan ligera que hace un increíble... ...pollo al curry. La bota de baloncesto Adidas Equipment es... ¡Cálida! Adidas. ¡Anda!